Mi gente, aquí estoy con mi adorada doctora Maritza Nova, que venimos de una trayectoria. Ella me ha enseñado todo lo que yo sé acerca de medicina regenerativa y hoy me trae los y sus ojos. Así que, aquí se las presento. Me ha enseñado muchísimo ella, mi también. De dominicana. Cuéntame, cuéntamelo todo. Yo he escuchado y he visto sobre los exosomas, pero honestamente no tengo como, para qué sirven, qué beneficios traen, qué diferencias hay entre el mercado. Es seguro, no tienes riesgo. Tú estuviste, lo bueno que tú tienes es que tú estuviste en el entrenamiento nuestro de células madre. Entonces ya tú estás empapada y sabes de lo que estamos hablando cuando hablamos de células mesenquimales y tal. Las células, y eso lo hablamos cuando empezamos a hablar de células, las células mesenquimales, realmente todas las células del cuerpo, se comunican a través de señalizaciones. Sí. Y esas señales vienen en unas vesículas que contienen toda la información. Esos son los exosomas. O sea, el exosoma es básicamente, si la célula mesenquimal es una naranja, el exosoma es el jugo de la naranja. O sea, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eliminas la naranja, lo que tienes es el jugo, te quitas de encima el riesgo de algún tipo de reacción al cultivo, reacción inmunológica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el producto lo que tiene son proteínas. Todas las proteínas vienen adentro de una vesícula que tiene una membrana bilípida como las células y entonces lo que hace es pegarse y entra. Los exosomas no solamente tienen proteínas, o sea, todas las interleuquinas, todos los factores de crecimiento e inclusive tienen micro ARN. O sea, que te cambia, una vez que entra a la célula, te cambia la producción de proteínas de esas células. Y, por ejemplo, hace que, digamos, no produzcan un receptor inflamatorio, ese tipo de cosas. O sea, que es fantástico lo que hacen las células, la biología y tal. Pero bueno, esto es lo que hicimos nosotros, es el cultivo de células de gelatina de huarto, que es donde más células mesenquimales hay. Se cultivan las células en varios frascos. ¿Te acuerdas en el laboratorio cuando fui? Los frascos esos en Corea. Hay unos que se llaman fábricas de células, que son varios pisos. En esos varios pisos están cultivando células. ¿Qué pasa? Que en vez de hacer lo que aprendimos nosotros a hacer, de pasarlas de uno para el otro, las dejan ahí hasta que ellas se empiezan a tocar. En cuanto ellas se empiezan a tocar, ellas se activan y empiezan a liberar los exosomas al medio de cultivo. Ese medio de cultivo se extrae, se ultracentrifuga, se identifican los exosomas a través de citometría de flujo y tal. Y ese producto de exosomas, ese pellet de exosomas, pues ya lo que se hace es ponerlo en viales estériles y es lo que tú obtienes en este producto. Por ejemplo, que este es, este producto viene congelado y es los exosomas fluidos. Trae 30 billones de exosomas y tiene usos, tú puedes poner este bien endovenoso. Ok, esa era una de las preguntas. Para anti-envejecimiento. De hecho, ahora estamos corriendo un estudio piloto de 20 pacientes post-COVID, poniéndole altas dosis de exosomas, bien endovenoso. Entonces, esto te voy a preguntar, ¿lo puedo utilizar endovenoso? Como regularmente, ahora están muy de moda los IV-DRIPS. ¿Con solamente esto o eso o puedo combinarlo? Si vas a poner esto, lo pones solo, pero lo puedes poner como parte de un tratamiento, digamos, que vas a ponerle un suelo con oligoelementos o lo que sea. Entonces, esta semana le pones esto, la próxima semana le exosoma y tal. Bueno, para cabello funciona muy bien. Bueno, ya viste la foto mía. Sí, impresionante. Para cabello yo me gusta mezclarlo con plasma rico en planeta. Ok. Entonces, está este otro producto, que es, nos quedamos en que esto es líquido. Y este va endovenoso. Este lo puedes usar endovenoso, lo puedes usar adentro. Tienen los mismos usos, excepto que este tú no lo puedes poner endovenoso y este sí. Ok. Este 3 viene congelado, en hielo seco. Tiene una vida media de unos tres meses congelado. Y una vez que lo descongelas, que es muy fácil, lo sacas, lo aguantas en la mano. Y cuando esté líquido, y ahí lo sacas. Ahora, una vez que lo descongelas, lo tienes que inyectar. Este no. Este es otro producto, que son los exosomas liofilizados, que se usa más que nada para estética. Perfecto. Cuéntame, cuéntame. Ahora, este producto yo lo he usado para inyección intraarticular. Ok. En pacientes con artrosis. Y les ha ido muy bien. ¿Por qué? Si ves, tienes dos frascos. Tienes el diluyente. Sí. Este diluyente lo que tiene son proteoglicanos y ácido hialurónico. Que será como el cóctel. Que es el cóctel con lo que vas a reconstituir este, que si ves, está liofilizado acá. Este tiene cinco billones de exosoma. Entonces, normalmente se combina. Lo inyectas intradérmico. Lo puedes inyectar en una herida, en un pie diabético, una cosa así. Lo puedes inyectar intraarticular. Lo que no lo puedes exponer en lo menos. Sí. Perfecto. Y a nivel estético, por ejemplo, ¿qué beneficio me va a traer? Imagínate, el vial liofilizado contiene 10 oligoelementos con enzimas aminoácidos y además contiene los exosomas con microRNA, factor de crecimiento vascular endotelial, todas las cosas buenas. Y el diluyente tiene péptidos, tiene ácido hialurónico y, en fin, es básicamente cuando lo pones intradérmico lo que te estimula la actividad del fibroblasto. Sí. La actividad de la producción de colágeno. De colágeno, claro. A mí me gusta, me resulta difícil inyectarlo como se inyecta el plasma rico en plaquetas, que va a ser varias punturas. ¿Por qué? Porque es muy grueso. Ok. Igual podrías ponerle, digamos, un cc de salina y te lo hace un poquito más líquido, pero es bastante viscoso. Entonces, lo que yo estoy haciendo es comprar las cánulas de 25 y las entro y voy en abanico, asegurándome que estoy intradérmico y la voy poniendo en abanico para textura, para pequeñas líneas. Esto me ha funcionado mucho en las líneas de fumador. En las barritas, sí. De verdad, muy lindo. El producto, lo bueno que tiene es que esto te llega y lo metes en una gaveta y lo sacas cuando vas a ser paciente. Este es un poquito más complicado, pero no lo puedes poner ahí. ¿Y una vez mezclado igual? ¿Tengo que usarlo todo de una vez? Sí. Una vez mezclado, sí tienes que usarlo. Lo único que es esto, podrías ajustar un protocolo, mezclarlo, te van a dar 5 cc. Ok. Entonces, puedes decir 2.5 un paciente, 2.5 el otro, mezclado con plasmar y con plaquetas. Sí. El protocolo real es esta combinación una vez al mes. ¿Por cuánto tiempo? O sea, ¿cuántas sesiones al año? Haces 3 sesiones. Al año. 3 sesiones, una, tú sabes, diferencia de un mes y ya lo dejas quieto. Y, exacto, es una buena pregunta. Por ejemplo, la duración de esos beneficios, ¿cuánto dura? Yo me hago esto, mi protocolo recomendado, 3 sesiones en un año, ¿y lo debo de repetir? Al año que viene. Ah, no, algo. Al año que viene. Sí. En dependencia también del tipo de piel que tenga el personal. Porque tú, por ejemplo, te lo puedes poner y decir que dentro de 2 años no pasa nada, pero mira la piel que tienes tú. Ahora, si tienes una persona que tiene mucho daño solar, que tiene la piel esa fina, muchas arrugas, vas a tener que hacerle más seguido. Porque tienes que nutrir esa piel. O sea, eso es más o menos de lo que va. La presentación viene en esta caja, vienen 5. ¿De esta viene en 5? Ahí vienen 5. Entonces, de acuerdo al protocolo que quieras hacer, puedes tener un paciente o dos. Sacarle de este un paciente o dos. Y hasta más y lo vas a mezclar con plasma rico en flaqueta. O sea, tú vas jugando con la necesidad. Ahora, mi recomendación es, por ejemplo, si vas a tratar una úlcera diabética, esto es uno con plasma. ¿Para necrosis, por ejemplo, en cirugía plástica? Espectacular. Espectacular. Muy, muy bueno. Muy, muy bueno. En ese caso, yo diría que ni siquiera necesitas esto. Si no harías esto, esto con plasma. Y esto es para otro paciente. Le haces un dermapen profundo y le pones esto. Es un producto súper flexible, buenísimo, buenísimo. La verdad, a mí me ha encantado, me ha encantado trabajar con este. Este es el que habíamos usado siempre. Aunque este te complica la, el, tú sabes que lo tienes que guardar, que te lleguen hielo seco y tal. Pero, esta es una maravilla. Una maravilla. En el caso de tu marido, que tiene el tema de las rodillas, yo le haría grasa, lo que tú le quieres hacer. Y al mes le pongo esta. Y al otro mes le pongo plasmático en plato.